Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. También uno de los que no puede mantener una relación seria, pero es debido a que está chamaquito y está bien relajiente, es Justin Bieber, que desató la locura entre las Believers tras publicar una imagen en la que se retrata junto a una de ellas, pero en la cama. Y por supuesto, la imagen ha generado muchísima polémica. Ahí estamos viendo a mi querido Justin Bieber, que siempre está haciendo disparates, ¿no? Bueno, ¿cómo la ves? Pues muy típico de él, ¿no? Bueno, me encanta, me encanta Justin Bieber, me encanta que sea loco, me encanta que sea controversial. Lo que no me gusta es que fume marihuana, que se ponga jarra, eso es lo único que no. Lo demás es completamente de su edad. Sí, claro, todo es de su edad. No, lo demás sí. Es con qué pedoro que agarra un Ferrari, no deja dormir a los vecinos y todo, no. No, César. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.